Hola, mi nombre es José Díaz, 2022, soy de Santiago, pertenezco a la Academia Médica Los Bermúdez. Nací el 8 de diciembre de 2005. Mi mamá se llama Claribel Nolasco Domínguez, es radióloga en una clínica. Mi papá se llama Jean Carlos Díaz Abreu y tiene una empresa, una cafetería tiene. Yo tengo siete hermanos. De mis siete hermanos, el del medio, que es 2023, se llama Jean del Día y juega con nosotros en la Academia Médica Los Bermúdez. La escuela desde en la Ollega de Caimito, ahí empecé de pequeño, terminé hasta el quinto grado, después comenzamos a estudiar en la Ana Josefa y ahí estoy estudiando y estoy en octavo grado. Me gusta, fue por base de mi hermano, desde que vi mi hermano mayor jugando béisbol, comencé a jugar ahí en la liga y siempre me gustó, siempre íbamos para todos los viajes y eso. Entonces también yo lo vi ya después cuando vi que yo iba explotando, yo dije bueno, vamos a sacar el provecho de aquí, yo tengo que ayudar a mi familia y comenzamos a meter mano, meter mano, meter mano, hasta que estamos aquí, gracias a Dios. Desde los años estoy jugando en la liga de Johnny Minaya, en el Wano, comenzado a catearmelas en el personal de MV y desde que ya tengo, ellos me vienen viendo desde que tengo 10 años, a los 12 pude entrar y estamos aquí fajados, gracias a Dios. Mi pelotero favorito es Wander Franco. Wander Franco me gusta porque siempre está activo en el juego, juega agresivo, siempre hace los sueños fuertes y es el mejor bateador. Aparte de que es el mejor pelotero, yo he visto que es humilde, tiene una buena disciplina y se lleva bien con el personal. Y también me gusta el Rodríguez, pues ya que me comparan con él, él en lo que duró en grande liga fue una persona seria y es una buena persona en lo que se puede ver, sabe cómo manejar el dinero y todo. En el 2019 participé en el Coche van, me acuerdo que en la veguera eliminatoria fue más valioso, batiendo de 5 a 3 y también ya cuando jugamos el último juego me fue de 3 a 2 con un doble y un hit. Y también el último juego que jugué, me acuerdo que el equipo estábamos como desanimado. Entonces yo le dije a los muchachos, vamos para encima, vamos para encima. Ya yo tenía mi primer turn, un punch. Y le dije a los muchachos, usted va a ver ahora, vamos a la tabla y ahí con esto un honrón y fuimos ya, teníamos como 5 a 1 ya estaba el juego y nos fuimos por encima después de ahí y dimos mucha tabla. Bueno, la primera tanda nos levantamos a las 6 de la mañana, yo me levanto de una vez, le doy gracias a Dios por un nuevo día y todo eso. Comenzamos de una vez, vamos a la física, después de la física vamos al gym, trabajamos en gimnasio, después vamos a, tenemos media hora de reposo, después entramos al terreno, practicamos lo que es la defensa, a mí me toca hacer defensa en el infil media hora y después media hora en el outfield, después nos vamos a, calentamos los puños en el túnel y después de ahí allá nos tienen, nos ponen varios dribs y eso, después hacemos, batiamos BP. En el BP a mí me gusta componer como si fuera todo un juego, si no veo los muchachos como están chagueando y eso, entonces siempre, donde veo la ventaja de dar a la bola, doy para allá, siempre empiezo por bandas contrarias fuertes, después para el medio, después terminamos ya a sacar varias bolas y terminamos de nuevo por la banda contraria, para llevar una noción buena. La gente de la capital, los peloteros, mi 22, que se preparen, que ellos no batían nada, la candela está aquí, verdadero garrote está aquí, y a Luis Reyes que se prepare, que le tengo lo de ahí aquí abajo. CJDB, ¿y tú? Nosotros planteamos a José Díaz en el 2018, más o menos a mediados, es un muchacho, tú sabes, muy inteligente, cuando nosotros lo traímos aquí, que corregíamos el niño, él siempre se preocupaba con el extra de tarde, de lo que quería hacer, es un niño que siempre le gusta interactuar con todo el mundo, un muchacho muy inteligente, el muchacho se deja llevado a los entrenadores, es un tipo que tiene una proyección muy grande con Dios mediante en el futuro. Ese día son una familia humilde, son más o menos de esta área, cerca de aquí, de nuestro complejo, su papá y su mamá se llevan muy bien, siempre están atentos al niño, siempre están presentes, nosotros siempre conjugamos, tanto aquí en el campo de entrenamiento, pero también nos llevamos bien con la familia, son gente que cuando el niño está de vacación en su casa, siguen la misma rutina con el niño, siempre están atentos a él, siempre tenemos una buena comunicación, son gente humilde, pobremente, pero con una buena formación que le han dado a su niño humildemente. Yo comparo a José Díaz más o menos con la estampa de Alex Rodríguez, es un tipo que te dirige la bola, te usa el terreno, siempre se queda en timing ahí a la hora de ese swing, por un tipo que si te le tiran un pichón pegado, te la desaparece tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno, José Díaz defensivamente, el tipo es 2, el tipo mide más o menos 6-2 de tu altura ahora, pero yo creo que él puede jugar también tercera base, con el poder que tiene, pero también y te puede jugar un outfield, un centerfield. Es un tipo que donde quiera que tú lo mueves, tiene un desplazamiento y te hace la cosa natural. Ahí yo creo que nosotros se la damos, nosotros en realidad nos enfocamos con todos los niños, hablándote de José Díaz, lo que tiene que ver es su comportamiento, su personalidad. Yo creo que la pelota, el muchacho con buen cerebro camina muy alto y ayuda mucho. Yo sería un tipo que en el terreno se lleva perfectamente bien con los muchachos, con los entrenadores se lleva muy bien, el tipo tú le dices algo para mejorar y él vuelve y te lo repite al otro día, o sea que el tipo retiene y eso es muy importante en el niño. A la hora de entrar al juego se concentra 100% hasta que no pase el juego, solamente hay que hablarle de pelota. Es un tipo que tiene muchas herramientas y tiene mucho de qué hablar. Bueno, yo digo que yo ese día con Dios mediante y con el Señor Jesucristo, tiene unas proyecciones óptimas para jugar en la liga, porque ese niño lleva unas proyecciones que si Dios quiere, cada día quiere más, quiere más, 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 un tipo versátil y el tipo quiere estar allá en un futuro con los élites. El tipo nada más piensa en grande liga y siempre se compara con los peloteros que están allá arriba, eso es muy importante. Tiene mucho deseo de superación y creo que el equipo que lo coge, el muchacho puede ir con Dios mediante, da de 30, 40, cuidado si 50 jorrones en grande liga. J-D-J-D-J-D-B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J ¡Vamos ya! ¡Ven, ven, ven! Yo sé qué. ¡Voy a eso! ¡Ven! 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 ¡Ven, ponen! ¡Ven, ponen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!